No, ahí está el sillón, así estoy lleno. Ay, Ivonne. Guapísima, Ivonne. Impecable como siempre. Ivonne, ¿cómo has estado? Yo en la calle de las Sirenas, este lugar noventas, ochentas, es imperdible. Qué increíble, ¿no? Me encanta esta idea, que se están expandiendo, porque la verdad es que es un lugar padrísimo. Tengo la oportunidad de estar en la sucursal que tienen por allá, por satélite. Ahora me invitan para acá, entonces me encanta la idea, apoyando y pues a conocer ese lugar que se vuelva dentro de mis lugares favoritos. Y entrando en este tema, sabemos que pasaste días un poco difíciles con la situación de Antonella. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Antonella de salud? ¿Cómo va todo? Muy bien, mi amor, bendito Dios. Ahorita te puedo decir que yo ya estoy en paz, estoy tranquila, ya estoy empezando a volver a la realidad, porque sí, qué difícil. Antonella está muy bien, de la cirugía del corazón salió muy bien, fue una cirugía con ciertos riesgos porque había que entrar por el mismo lugar donde tenía la cicatriz, entonces implica mayor riesgo de sangrados y pues cosas más fuertes. Entonces había como un riesgo por ahí, pero se logró, pasó divinamente y ya están casita recuperándose. Tuvo ahí un rastabilleo físicamente, pero lo logró, se logró estabilizar y ya, bendito Dios, estamos ya, de vuelta. ¿Cuál es la última cirugía a la que será sometida, ofertar algo más de su tratamiento? ¿Cómo va? Bueno, pues ya sabemos que es una condición de vida y que siempre va a tener que estar en continua revisión y demás. A ella, como ahora, le colocaron una prótesis, tiene un tiempo de vida, entonces a lo mejor un tiempo determinado, no sabemos cuánto, su cuerpo nos lo va a indicar, como esta vez, nos hará decir que hay que cambiarla, ¿no? Entonces sí, son otros procedimientos, pero ya no sería, digamos, a corazón abierto, porque ahorita lo que sucedió es que esa prótesis no cabía en su arteria pulmonar. Entonces tuvieron que volver a rearmar toda esa parte del corazón para poderle colocar la prótesis y ya. Entonces me dijo el doctor, ya es el tamaño ideal, o sea, ya nada más hay que cambiar la prótesis en el futuro. Entonces, ¿cómo pregunta ella, pues, esta situación siendo, pues, tan pequeña? Híjole, con una valentía, de verdad, con una sabiduría, con una paciencia, de verdad estoy impresionada. O sea, ella, después de que estuvo, de que salió de quirófano, estuvo, creo que dos días en terapia intensiva, o sea, nada, salió rapidísimo, se recuperó rapidísimo y ya empezando afuera, ella, este, normal, o sea, sí padeció el dolor horrible, pero ella, una guerrerota, o sea, sí, fuerte, ahorita ya la ves como si nada, así que hubo, qué hubo. Oye, y vos, siempre las vemos muy fuertes, enteras, ante la cámara, pero, ¿cómo viviste esta parte también, pues, de saber que era una operación de corazón abierta para tu niña? Ay, no, mi amor, no es como, o sea, primero que nada, mucha fe, o sea, consciente de que hay un poder divino, que estamos bendecidas desde que yo nací, desde que ella nació, y creer en ello, tener plena fe, plena fe y tener confianza, yo estoy con eso, ¿no? Y este, y pues nada, creer, o sea, estar con ella, platicar con ella, también, es complicado, no es tan fácil, a veces digo, como me toca a mí vivir estas cosas, ¿no? Qué locura. Y el hate del público, porque no faltó quien lanzara hate. En ese sentido, me preguntaban mucho antes, ¿no? O sea, y si ganaste la cáncer, los famosos, era para que operase a tu hija, ¿cuándo piensas operarla? Y tú sí te arreglas, que me dijeron, te operaste la nariz, y yo, si de tu hija no, ay, ya, eso va a ser cuando ella quiera, y del corazón no lo decido yo, lo decide su cuerpo, y ya. ¿A su familia paterna, se ha acercado, no hay relación, no hay, ¿cómo está esa situación? Sí, su tía, su tía Mariana, siempre se comunica, siempre está pendiente, nos manda mensajitos, por ejemplo, ahorita sí estuvo pendiente todo el tiempo de, de, de Antonella, de su salud, de cómo iba, su familia toda estaba enterada, por supuesto, todos le mandaron bendiciones, bien, la verdad es que, bien, no hemos tenido como ese contacto continuo, pero digamos que ahí está, ¿no? Oye, y hablando estrictamente, como una reina de la casa, de los famosos, ¿qué te parece esta temporada? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Es que es bien complicado, o sea, porque yo puedo hablar, decir algo, estando ya afuera, viéndolo, y otra cosa en lo que viví yo, ¿no? Por ejemplo, este, se me hace que se ha vuelto, como muy, de mucha guerra, de mucha rivalidad, de mucho, de mucho hate entre ellos, de mucho bullying, de mucha falta de respeto, como que están las riendas sueltas, entonces, ay, a mí no me gusta, o sea, se vuelve muy atractivo para, como público, ¿no? Ver ahí la gente peleándose, pero, ¿crees que es tóxico? Pues no sé si tóxico, o sea, no sé si la palabra tóxico, porque tampoco quiero, este, o sea, tachar un proyecto en el que estuve, que además fui ganadora, pero, sí se ha convertido en eso. ¿Tú cómo ves? Un ejemplo del hate, del bullying, muy marcado dentro de la casa. yo no, o sea, te lo juro, yo no tengo, o sea, no recuerdo de otros realities, que haya sido, como lo fue en la mía, pues, ese tamaño de, de agresión, de bullying, de verdad, fue muy heavy, muy heavy, vivirlo, más, ¿no? Entonces, pues no sé, obviamente, o sea, lo viví, entonces ahorita veo eso, y me hace, ¡ah! ¡Chelito! ¿Te llevó a terapia, lo que viviste dentro? No, jamás, o sea, sí sentí que salí tocada, sí sentí que emocionalmente salí tocada, pero no, yo soy una, soy una persona que sí me dejó ir, sí lo sufro, sí lo vivo, es algo, vamos, es otra cosa, y me vuelvo a, ahora sí que como, la de Fénix, me vuelvo a reinventar, y voy para adelante, ¿sabes? En la de Fénix, ¿qué le diría a una Laura Bosso? Gracias, buenas noches, ¿qué le dirías, de corazón, y serán, ¿qué le dirías a Laura Bosso? Fíjate que yo, yo trabajé con Adrián Marcelo, en una obra de teatro, y encantador, la verdad, ¿y para Laura? Encantador, pero no, pero ya acá, es otra cosa, ¿y para Laura, y por? Ay, de todo, sí, estuvo súper fuerte, sí, no, estuvo súper fuerte, yo siento, por eso que yo no había visto un reality, en donde atacaron así, tanto a una persona, como lo que yo viví, y de ahí, se ha venido como que ya, más seguido, ¿qué le dice la de Fénix a Laura Bosso? Ya va a empezar la fiesta, no, vaya, ay, perdón, ay, perdón, mi amor, ay,